Reciban un cordial saludo hermanos y hermanas de nuestra parroquia que semana a semana nos sintonizan a través de nuestras redes sociales. Hoy es el domingo décimo séptimo del tiempo ordinario. Soy Medardo Molina y soy parte del grupo San José. Los anuncios de esta semana son los siguientes. Les hacemos la invitación a todos los parroquianos de nuestra querida señora de Loreto a que acompañen a la comunidad salvadoreña a sus fiestas en honor al divino salvador del mundo. Iniciando el 25 de julio con una novena casa por casa que finalizará el 2 de agosto. El miércoles 3 de agosto tendremos la tradicional misa con los niños a las 7 y 30 de la noche. El jueves 4 de agosto tendremos un jueves eucarístico a partir de las 7 y 30 pm. El día viernes 5 de agosto tendremos una noche de enseñanza a partir de las 7 y 30 de la noche. El sábado 6 de agosto será la transfiguración comenzando con la misa a las 7 de la noche. Y el domingo 7 de agosto tendremos misa solemne a la 1 de la tarde. De igual manera el domingo 7 tendremos una venta de comida típica salvadoreña. Venga con su familia a disgustar de nuestros exquisitos platillos típicos. Les invitamos y les esperamos con los brazos abiertos. Les invitamos a los cursos de verano de la parroquia impartidos por el Instituto San Mateo que desarrollará seminarios cada segundo y cuarto martes de cada mes de 7 y 30 pm a 9 pm. Educación religiosa 2022-2024. Las inscripciones están abiertas para la primera comunión del grado 3 al 7 y la confirmación del grado 9 al 12 y rica para adultos mayores de 18 años en adelante. La formación de todo sacramento será de dos años. Las matriculaciones serán el 11 de julio al 14 de agosto del presente año. Las familias deben ser miembros registrados de la parroquia. Los documentos requeridos incluyen certificado de nacimiento, certificado de bautismo y certificado de primera comunión y traer una foto actual. Puede llenar la aplicación en línea o presentarse a la oficina de la parroquia. Si aún no ha descargado nuestra app, es el momento de hacerlo. La puede encontrar como My Parish, en donde tendrá toda la información que necesite al alcance de sus manos. Y recuerda, nunca luches tú solo. Lucha de la mano de Dios. Que tengan cada uno de ustedes una semana llena de muchas sonrisas y bendiciones.